La familia Klitschkoch, entre ellos dos hermanos, Vítel y Vladimir, los dos campeones mundiales de los pesos pesados en su momento, nacidos en una cultura en la que les enseñaron a odiar a los Estados Unidos y todo lo que huliera a capitalismo. Los dos hombres de una misma familia, que se convirtieron en uno de los deportistas más importantes de Europa, fueron tan unidos que debutaron el mismo día y hasta uno de ellos vengó la derrota de su hermano. Hoy la historia de los hermanos Klitschkoch, que dejaron a muchos aficionados del pugilismo con ganas de verlos enfrentar a los dos. El primero de la familia fue Vítel y Klitschkoch. Vitaly Volodymyrovich Klitschkoch nació en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética el 19 de julio de 1971. De pequeño empezó a practicar el kit boxing, pero conoció más tarde el boxeo, así que a los 13 años se puso unos guantes, empezó a aprender todo lo que tiene que ver con este deporte y a sus 25 años hacía parte todavía del equipo amateur de Ucrania. Así que estaba listo para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Lastimosamente, Vitaly Klitschkoch vino a dar positivo por doping, así que fue excluido del equipo de Ucrania. El hombre que medía 2 metros de estatura estaba listo para hacer que Ucrania triunfara, pero este caso de doping dio lugar a que lo reemplazara otra persona, otro peleador con su mismo apellido y nacido en el mismo hogar. Así que a la selección de Ucrania llegó el reemplazo, Vladimir Klitschkoch. Vladimir había seguido a su hermano Vitaly en el boxeo amateur y reemplazándolo en la selección ucraniana, tomó su lugar y ganó la medalla de oro de los pesos pesados. Los Klitschkoch habían nacido en una familia en la que su padre hacía parte de los organismos de seguridad del estado. Con un carácter fuerte empezaron a formarse. Cuentan ellos que desde pequeños les hacían planas diciendo que Estados Unidos era malo. Desde muy pequeño aprendieron eso y cuando llegaron a los Estados Unidos se quedaron gratamente sorprendidos y ya no se querían ir de allí. Esto dijo Vladimir. Así que como en esta historia ya entró Vladimir, voy a contarles más sobre él. Volodomir Volodimirovich Klitschkoch nació en Ucrania en 1976, el 25 de marzo. Vladimir en 1993 ganó el campeonato de Europa Junior como peso pesado y en 1994 quedó segundo en el campeonato mundo junior en Estambul, Turquía. Recuerdan que Vladimir reemplazó a Vitaly en la selección ucraniana, pues le fue muy bien en Atlanta de 1996, ganando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La vida entre Vitaly y Vladimir siempre había estado cruzada entre los dos, así que para el debut como profesional no podía ser la excepción. Vladimir y Vitaly se pusieron de acuerdo para poder debutar el mismo día. Aunque Vitaly ya tenía 25 años, no estaba viejo para ir en busca de alcanzar grandes objetivos, así que allí estaban los dos. 16 de noviembre de 1996, Hamburgo, Alemania. En una esquina, Vitaly Klitschkoch frente a Toni Brahan. Y en la otra pelea se enfrentaba Vladimir Klitschkoch frente a Fabián Mesa. Vitaly ganaría la pelea en el segundo round y Vladimir la ganaría en el primer round. Así que aquí empezaba una historia entre dos hermanos que iban con mismos objetivos. Vitaly era conocido como el Dr. Puño de Hierro. Durante su carrera como profesional en el pugilismo, fue derrotado solamente en dos ocasiones por knockout técnico. Vitaly Klitschkoch empezaría una racha de 27 victorias. En medio de este tiempo se convirtió campeón mundial de la WVO. Hasta que el 1 de abril del año 2000, en Berlín, Alemania, perdió contra el estadounidense Chris Breer. Después de que en medio de la pelea se lesionó en el hombro. Esta sería su primera derrota de dos que recibirían toda su historia. Y aquí viene otro capítulo de venganza. La primera pelea que Vitaly Klitschkoch perdió fue frente a Chris Breer. Así que algunos meses más tarde, el 14 de octubre del 2000, Vladimir Klitschkoch se enfrentaría contra el que le dañó el récord a su hermano Chris Breer. Ese día la pelea se fue a los 12 rounds. El encuentro realizado en Colonia, Alemania, terminó a favor del ucraniano. Y Vladimir Klitschkoch cobró venganza de la derrota de su hermano Vitaly. El 21 de junio del año 2003, llegaría la segunda derrota de Vitaly Klitschkoch, pues peleó contra Lennox Lewis. El combate sería por los títulos mundiales de la WBC y de la IBO. Klitschkoch pierde por knockout técnico, además de haber recibido un corte profundo. Por otro lado, su hermano Vladimir también empezó a escribir su propia historia. Así que completó una racha de 16 victorias y 0 derrotas para luchar por primera vez por el título de la CMV que estaba vacante. El encuentro era frente a Marcos McKeer, donde Vladimir Klitschkoch ganó por sorprendente knockout en el tercer asalto, ganando así su primer título mundial. Llegaría una fecha especial para los dos, el 8 de marzo del año 2003. Pelearía Vladimir Klitschkoch frente a Corey Sanders, el sudafricano campeón de los pesos pesados, quien venía de una fuerte crisis, pero estaba demostrando que podía levantarse para luchar contra un grande. Ese día estaba en juego el título de la WBO. Vladimir Klitschkoch pelearía y perdería esa noche contra el sudafricano. Esta sería la segunda derrota para Vladimir, pero las cosas no se quedarían ahí. Yo me imagino ellos hablando entre familia, iré a vengarte. Pues Vitaly Klitschkoch, el 24 de abril del año 2004, pelearía contra Corey Sanders. Y allí cobró su venganza, dándole una paliza a Corey Sanders y ganando por knockout técnico en el octavo asalto. Así fue que Vitaly Klitschkoch, el hermano mayor, defendió al hermano menor después de haber perdido una pelea. Típico, si tienes un hermano mayor y nunca salió en tu defensa, algo pasaba con tu hermano. Después del retiro de Lewis, Vitaly capturó el campeonato vacante de la CMB, pero una serie de lesiones lo indujeron a anunciar su retiro en el 2005, después de haber hecho una sola defensa, recuperando el cinturón de la CMB el 11 de octubre del 2008. Convirtiéndose simultáneamente en campeones mundiales de los pesos pesados, única vez en la historia en la que dos hermanos eran a la misma vez campeones de los pesos pesados en diferentes organizaciones. Yo me imagino un almuerzo familiar entre los dos. La tía Gerendona presumiendo a sus dos sobrinos. Mira, ellos son mis dos sobrinos campeones mundiales. De ahí en adelante Vitaly Krishko peleó en 11 ocasiones más, hasta el 8 de septiembre del año 2012, retirándose como campeón invicto de la WBC en los pesos pesados. Su última pelea fue en Rusia frente a Manuel Char. En el 2013 dijo que se retiraba del pugilismo, pero en varias ocasiones ha dicho que no se ha retirado definitivamente. Se fue del mundo del pugilato con 47 peleas, de las cuales ganó 45-41 por la vía del knockout, lo que lo hace tener un impresionante porcentaje de knockout del 87%. Uno de los más altos de toda la historia, convirtiéndose en uno de los deportistas más importantes de Ucrania, quien peleó los últimos años de su carrera simultáneamente con la política. Desde el 2005, convirtiéndose parte activa de la política ucraniana, tanto que influenció en las últimas revueltas ocurridas en Ucrania hace algunos años. Vitaly en la política jugó un papel importante en Ucrania en el año 2004 en la Revolución Naranja. Por el otro lado, Vladimir Klitschko seguía escribiendo su propia historia. Perdería por primera vez contra el estadounidense Ross Puriti, perdiendo el campeonato de la WBC. Más tarde, frente a Josie Chingangu, en 1999 ganó el título vacante de la WBA. Vladimir Klitschko siguió peleando y siguió subiendo su récord. Peleó en 69 ocasiones, en las cuales obtuvo 5 derrotas y 64 victorias, de las 64-53 por la vía del knockout, con un promedio de knockout del 84%, también muy alto, lo que le hace honor a su apodo Martillo de Acero. En el año 2015 se enfrentó contra Tyson Fury, perdiendo el título de la IBF, IBO, WBO y WBA. Allí Vladimir empezaría a contemplar alejarse del pugilismo. Dos años más tarde, en el estadio de Wembley, en Londres, pelearía contra Anthony Joshua. La pelea estaba pactada a 12 rounds, pero todo terminaría en el round número 11. Anthony Joshua provocó un knockout técnico a Vladimir Klitschko. No solo fue un knockout que lo sacó de la pelea, sino también que lo mandó a alejarse del pugilismo definitivamente. Con 41 años, ya era justo que el ucraniano se retirara del pugilismo. Así que se fue, habiéndose convertido en campeón mundial de los pesos pesados de la FIB, OMV, OIB, AMV, así como de la prestigiosa revista The Ring, dos hermanos con un promedio de knockout asombroso, que nunca se enfrentaron como profesionales y que muchos tenían el morbo de ver dos hermanos peleando y nunca pudieron verlo. Dejando un legado de dos grandes campeones mundiales y por primera vez en la historia del mundo del pugilato, Vladimir y Vitaly Klitschko, campeones mundiales de los pesos pesados, tal vez algún día veamos una pelea entre los dos. Si te gustó esta historia, suscríbete, culturízate, dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados, te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye.